Martes 9 de enero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada jornada, como cada día, a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios cordobeses, el diario Córdoba, el diario BC, el diario El Día. Hoy, como cada martes, nos acompaña Juan Ruth. Juan, bienvenido. Gracias por tu visita. Juan es director del diario El Día de Córdoba. Hablamos antes de la actualidad, antes de empezar el programa, y de las portadas de los periódicos. Si les parece, vamos a empezar por el de caro, como siempre, por el diario Córdoba, una información que aparece reflejada en todos los diarios. Dice el diario Córdoba, cuatro columnas, el ayuntamiento, lo tienen, el ayuntamiento quiere reducir la velocidad de las calles con más tráfico. Aparece esa información, como les digo, en todos los periódicos. El diario ABC también lo trae en su portada, el ayuntamiento propone un tráfico más lento para reducir las emisiones, y también el diario El Día lo trae en páginas interiores. Es una información que surge a partir de una hora de prensa de Amparo Pernici, concejal de infraestructura de ayer, y que ha deparado cierta polémica, sobre todo porque falta concreción en ese plan que se nos viene encima. Esto es como el plan de tráfico en el centro, que Andrés Pino continuamente viene corrigiendo y anunciando medidas. En este caso, pues no viene una nueva medida contra la contaminación, tanto acústica como del aire. Nos encontramos de nuevo ante la misma política que se está siguiendo en el ayuntamiento y el de lanzar que se tiene un proyecto, que se tiene una idea, pero no se concreta. Como te comentaba antes, ayer mismo yo en la redacción lo hablaba con los compañeros y es que esto no es nuevo, esto viene del año 2015, año en el que pasamos esos límites de contaminación acústica que teníamos en la ciudad. Desde entonces se pensó en idear una iniciativa parecida en este sentido, de cómo reducir sobre todo ese impacto acústico. Y hasta ahora lo que sabemos es que se va a encargar un proyecto para que a su vez se desarrolle un plan estratégico, digámoslo de alguna manera, que concrete qué calles son o cuáles son esas vías que tienen que tener o un tráfico más lento, restringirla al tráfico, en fin. Yo creo que no deja de ser eso, un anuncio y que lo que nos falta es concreción, que nos digan qué zona de la ciudad son las que se van a ver afectados por esas restricciones de tráfico y luego, como tú has comentado en este programa más de una vez conmigo en la tertula, y es que qué alternativas hay para el resto de conductores que supongo que será lo que más le interese a los ciudadanos de Córdoba. Ayer Amparo Pernici adelantó, quizá, aunque no, como dice Juan, no se concretó, que será la Avenida Al-Nasir, que es un tramo del Vía del Norte. Bueno, será todo el Vía del Norte, no creo que sea solo el Vía del Norte, será el Nasi, además de la Avenida de la Libertad, más Avenida de Vía Augusta, porque si tú limitas solo un trozo, el otro no se podría condicionar. Vía del Norte, por tanto, Calos III, Vía de Barcelona, que son, lo comentábamos antes de empezar el programa, son viales que se usan hoy como ronda interior, porque no tenemos ronda exterior. O sea, si hubiera ronda norte, está muy bien que la Avenida del Nasi y Avenida de la Libertad fueran una vía urbana, pero es que no hay ronda norte, porque no hay ronda norte. La ronda este pasa igual, tú cortas Calos III, pero habría falta una ronda de Levante, que fuera más urbana de lo que hay ahora, que es una carretera que une Cerro Muriano con la Avenida de Mariano. Por supuesto, coincido contigo, y además con solo esos dos o tres anuncios, además son muy previsibles que se digan esas vías, pero el problema no acaba ahí, y eso supongo que habrá que llevarlo luego también a la zona interior de la ciudad, a otra avenida, llámese Avenida de América, llámese, no tendría sentido que en Al-Nasi, por ejemplo, estuviera una reducción drástica de la velocidad y que en Avenida de América, por ejemplo, pudiéramos circular a 50, no tendría sentido, con lo cual esto tiene que ser muchísimo más ambicioso, y luego coincido contigo, mientras no haya una alternativa exterior, no se va a resolver el problema, porque el tráfico hay que desviarlo hacia algún sitio, y si a eso le une que la oferta pública de transporte es la que es en esta ciudad a día de hoy, pues la verdad es que es complicado que todas estas medidas tengan un impacto positivo seguramente en el medioambiente, pero luego en la calidad de vida del vecino yo creo que habría que estudiar muy bien qué medidas se toman. Porque todos estamos de acuerdo, creo, en que es necesario mejorar la calidad de vida de las personas, tanto por el ruido como por la contaminación del aire, no solo la acústica, pero porque vaya más despacio no significa que haga menos ruido, o incluso que no contamines tanto, a lo mejor hay que retirar el tráfico del centro y no hacer lo que vaya más despacio. No lo sé, yo no soy técnico en esto. No, yo tampoco, no sabría delimitar cuáles son ahí y hasta qué punto tienen que llegar esas medidas. Lo cierto es que en determinadas ciudades, por ejemplo en el caso de Madrid, pues ya sabemos lo que está pasando con la situación de Gran Vía, donde se han ido reduciendo carriles, los días de mayor contaminación se evita el paso de vehículos, la M30 se toman con las medidas que se toman, pero que al final todo se reduce a evitar el paso de los coches. En el momento en el que obliga a la gente a no coger el coche, pues es cuando de verdad se ve una reducción de esa contaminación acústica y ambiental al respecto. Yo siempre pongo de ejemplo los últimos años, que tal vez no se vendió a bombo y platillo, pero ahí está el caso de Gran Vía Parque, siempre ha sido una de las zonas con muchísima más contaminación acústica, incluso había en su momento, que lo recordará, una pequeña estación medidora allí en la esquina con Manolete y todo se iba a solucionar cuando se abrieran las grandes rondas de la ciudad y sin embargo con una medida tan simple como fue al final de la avenida Manolete, abrir la pequeña ronda de escritor Conde de Zamora y todo el tráfico que iba por una calle ahora va por dos, pues se acabó el problema. ¿Sigue existiendo problemas de tráfico? Sí, hay sobre todo, pero los problemas no son ya del número de coches, sino por el asunto comercial y en fin, por otras circunstancias, te puedes encontrar con el problema desde la doble fila, pero no que no haya un tráfico fluido y ahí la medida fue simplemente de expansión urbanística, el tener una paralela a Gran Vía Parque que pudiera simplemente desviar el tráfico o dividir el tráfico esas dos vías, con lo cual yo creo que en determinadas ocasiones no hay que ser drástico en cuanto a la reducción al tráfico, sino más bien práctico y a partir de ahí tomar otra serie medidas como pueden ser, en fin, controlar los motores que ya se están haciendo en las grandes ciudades, qué tipo de vehículos pueden circular o no, en fin, yo creo que hay otra serie de cuestiones que habría que tener en cuenta. Sobre todo, yo insisto en la alternativa, cuando se propone un plan de tráfico, que se propone una alternativa también para que el conductor, porque si no al final el conductor cuando no pueda pasar por Carlos III va a empezar a callejear, que es casi peor, porque el conductor va a ir donde tiene que ir al final, por mucho que Andrés Pino diga que somos muy cochistas, que decía Andrés, pero al final va a ir donde tengamos que ir, si no me dejáis por aquí voy a ir por otro sitio y al final voy a hacer más recorrido, más tiempo en el coche y voy a contaminar más probablemente. Claro, y si además no tengo la opción de una alternativa con un transporte público rápido, eficaz y que sea puntero también tecnológicamente, pues claro, es imposible quitar un sistema de transporte para imponer otro que no existe. Bueno, pues seguimos avanzando. El diario El Día, a cinco columnas, habla de Fitur. El día 17, creo que es, corrígeme si me equivoco, se abre las puertas a la feria más importante del turismo, una de las más importantes del mundo, la más importante de España sin duda, y Córdoba va a estar allí y parece que se retoma el impulso de hace algunos años. Córdoba lleva a Fitur, dice el diario El Día, lo tienen ahí a cinco columnas, Córdoba lleva a Fitur un plan para atraer turistas durante todo el año. La iniciativa Calenda, dice el diario El Día, persigue recuperar el pasado romano de la ciudad. Hay más iniciativas. Se nota quizá otro impulso este año en Fitur. Sí, no hay más remedio que reinventarse en esta medida. Si no queremos acabar con la gallina del huevo de oro, que es el mes de mayo, nuestros patios y los atractivos de la primavera, habrá que tratar de inventar, si se me permite la palabra, otras vías, otras iniciativas que sean capaces de captar turistas. Las cifras que van saliendo mensualmente, así lo indican, que cada vez es una ciudad más atractiva. Lo hemos visto, por ejemplo, en Nochevieja. Era impensable que en una Nochevieja en Córdoba estuviéramos un 90% de ocupación. Cuatro cotillones que había. Claro, exactamente. Pero, en fin, yo creo que ahí también el sector hotelero ha sabido reinventarse, ha sabido también hacer una oferta, a lo mejor para una noche específica, como puede ser la Nochevieja. Yo creo que hay otra serie de atractivos que se pueden hacer. Yo creo que es cuestión de trabajar, de ponerse las pilas de alguna manera. Y, en ese sentido, yo creo que el sector privado va por encima del público. En fin, el área de turismo en este ayuntamiento ya sabemos cómo funciona. Pero, bueno, se ve que hay al menos interés por diversificar esas ofertas, de verdad. Y que no se trata, creo yo, de que vengan muchos más turistas de acuerdo, así no es pasear de alguna manera que esa llegada de turistas sea de manera más homogénea durante todo el año. Es estacionalizar el turismo, que es fundamental, porque tenemos los grandes picos que ha hablado Juan. Mayo, Semana Santa, ahora también Navidad. Luego hay auténticos eriales de turistas donde cuesta muchísimo pescar. Sí, por fortuna cada vez son menos, porque, en fin, recordemos que no hace tantos años, el mes de diciembre entraba casi en temporada baja, después del puente de la Inmaculada, y, sin embargo, hemos visto que esa temporada baja ahora empieza en enero. Si conseguimos que a finales de febrero el puente de Andalucía vuelva el buen tiempo, pues, en fin, resulta que la temporada baja en Córdoba se va reduciendo poco a poco, a lo mejor a dos meses. Con lo cual, eso tiene un efecto multiplicador que yo creo que, muchas veces, los propios cordobeses no somos conscientes, ¿no? Sobre todo en materia de empleo, en esa temporalidad que tanto denunciamos cuando salen los datos del paro, y yo creo que sería bueno que, de alguna manera, pudiéramos, pues, eso, tener una temporada alta de al menos ocho o nueve meses en la ciudad, ¿no? Porque no haya temporada, porque Granada, por ejemplo, no se va por una celebración, se va y punto, o a Sevilla. No tiene ese reclamo del evento, que parece que en Córdoba es obligatorio y que tenemos que ir de evento en evento. Lo que hacemos es inventar eventos, que si flora, que si efectiva de las callejas, que si cabalcóreo, vamos de evento en evento intentando traer público. Será más interesante crear una oferta turística que fuera igual el día de febrero que el 14 de mayo. Sí, lo único que ocurre es que hasta lograr eso, pues, es verdad que como efecto llamada tienes que inventar, pues, este tipo de iniciativas que sirvan de reclamo para, un poco, llegar a esa normalidad a la que todos desearíamos, ¿no? Tampoco podemos caer en la tentación de simplemente decir, aquí estoy yo, yo ya tengo esto controlado, estabilizado y ya dejo de hacer cosas. Yo creo que no, porque son ciudades que, como Sevilla o como Granada, que luego a nivel local, a nivel interno, sí tienen una serie de atractivos que para el turista son importantes, que a lo mejor no visualizamos los medios de comunicación, pero que el que está interesado en ir a una ciudad en concreta, al ver el programa o la oferta que tiene, pues sí se va a encontrar con determinadas ofertas culturales, gastronómicas, festivas y demás, que pueden ser de interés y que sirven también para afianzar esa llegada de visitantes, ¿no? Este año en Fitur, además, hay un acto previo que se va a hacer ver el día antes de inauguración en Fitur, en el Casino de Bellartas, creo, en la calle Alcalá, donde se presenta la oferta de Corvo un poco al margen de Fitur, un poco en paralelo, porque en Fitur sabemos que luego hay muchísimas ruedas de prensa y no todas trascienden, porque además quien va allí son los periodistas cordobeses que podían hacer la rueda de prensa aquí en Capitulares, tranquilamente. ¿Se ha intentado abrir de otra manera a la sociedad madrileña, a los operadores madrileños? Sí, yo creo que es algo que han abierto ya otras ciudades, de tener una serie de actividad paralela prácticamente a lo que es Fitur y que me parece interesante. También es verdad que no puedes cargar un programa extra de Fitur demasiado amplio, pero yo creo que la iniciativa es buena, de buscar un día antes o el mismo día de la apertura de Fitur algún tipo de evento que tenga un impacto mediático importante, donde al menos se deje caer alguna de las cuestiones que interesan a la ciudad. Y a partir de ahí sí es verdad que puedes llamar la atención sobre quienes luego se dan una vuelta por Fitur y de que vean cuál es la oferta de Córdoba. Que muchas veces, coincido contigo, se difuminan un poco esas presentaciones porque, en fin, los asistentes suelen ser cordobeses que simplemente se desplazan a Madrid para algo que se podría haber hecho perfectamente en Córdoba, pero que se da la circunstancia de que tampoco puede dejar de estar allí, con lo cual entramos en una dinámica que no sabemos cómo resolver. Claro, de círculo vicioso. Bueno, le anticipo, aunque habrá tiempo, que ofreceremos una producción especial sobre Fitur. Iremos a Madrid, haremos algún directo de allí para que vean cómo se desarrollan estas presentaciones. Vamos con las fotos. El diario de Córdoba trae una foto, bueno, que no sé hasta qué punto, una foto muy oscura, muy enigmática, en la que se ve a Luis Oliver y a Jesús León, que serán mañana, parece apuntar que serán los propietarios del Córdoba Club de Fútbol. La verdad que no sé por qué se reúnen en Córdoba, cuando se reúnen en otro sitio, en un hotel, dice la fotografía, en un hotel de la ciudad, y, bueno, pues ser el anticipo de lo que será mañana, por fin, el relevo en la presidencia, primero en la propiedad del club y, lógicamente, también en la presidencia. Tampoco se conoce nada, esto está lleno de secretismo y parece que poco a poco va aflorando algún dato, pero con muchas más sombras que luces. Sí, yo creo que, bueno, sin querer corregir a los compañeros, yo creo que ellos tienen concretado cuál es su desembarco desde hace tiempo. Se trata ahora de una cuestión meramente formal y legal de que se produzca esa cesión. Todo apunta a que va a ser mañana por la tarde, pero, en fin, como hemos comentado aquí en más de una ocasión, con muchísimos condicionantes, porque todo lo que esté en manos de la familia González, pues nunca sabemos por dónde puede discurrir. Podemos encontrarnos con que sea mañana, miércoles por la tarde, podemos encontrarnos con que sea en Madrid, podemos encontrarnos con que sea en Córdoba, podemos que no se firme, que se retrase, en fin. Yo creo que esto es un poco una odisea que al final está perjudicando al club, porque si hay un acuerdo entre las partes y se ha llegado a esa venta del paquete escenarial del Córdoba, yo creo que lo que interesa es que lo antes posible estén aquí ya los nuevos gestores, entre otras cosas, para poder fichar, porque si la situación del Córdoba fuera otra, que estuviera en una zona tranquila de la tabla o incluso los puestos de arriba, pues bueno, podrían entenderse que los flecos se pudieran alargar, pero en la situación deportiva en la que se encuentra ahora mismo el equipo, a mí me parece una torpeza por parte de los actuales propietarios o todavía propietarios, no proceder de inmediato a la cesión de esos activos, porque los nuevos responsables querrán reorganizar la plantilla, no sé si buscar algún técnico o algún apoyo al técnico que hay ahora, en fin, hay una serie de medidas que no olvidamos que el mercado de invierno se cierra el 31 de enero, con lo cual, cada día que pase es un día menos de trabajo en ese sentido que le queda, ¿no? Bueno, hay quien asegura que ya están, hay cuatro fichajes hechos, que hay uno que está a punto de firmarse, pero en fin, no tendrán mañana o pasa mañana, porque habrá muchas cosas que cuando ya esta operación salga a la luz, seguro que aparecen también muchas cosas que hasta ahora estaban en cuenta. Sí, seguro, y bueno, lo de los fichajes sí, nadie duda de que se podrá estar trabajando seguramente el cuerpo técnico que tenga en la sombra ahora mismo, si se me permite la expresión, tanto Oliver como León seguramente tendrán los jugadores, pero todos también conocemos cómo funciona el mercado del fútbol, sobre todo en invierno, donde los plazos son tan cortos, tú puedes darse el caso, y ya se ha dado en otros equipos y otros años, de que tú tengas lo que se considera atado a un futbolista, pero cuando ve que pasa la semana y que no llega esa firma o esos cambios, claro, se deshace, porque el futbolista tiene que buscarse su vida y igual dice, oiga, pues prefiero romper el trato con usted e irme a otro equipo, porque pasado mañana voy a estar entregando y con no ser de jugar. Hay muchos equipos que ya tienen incorporados los fichajes, y nosotros estamos pensando a ver si tenemos cambio o no, quién puede comprar a los jugadores. Bueno, seguimos, el diario El Día, también lo hace el diario Córdoba, hablan de la gripe, dice el diario El Día, los médicos denuncian que la gripe colapsa los centros de salud, el diario Córdoba, por su parte, dice que disminuye la incidencia de la gripe, son informaciones complementarias que no se contradicen, pero es cierto que el colapso que se produce en los centros sanitarios, fundamentalmente la urgencia y también algunos ambulatorios, vuelve a sacarle los colores a la gerencia del SAS, porque parece que no hay una previsión, ahora hablamos más de imprevisión, pero esta en concreto es cíclico, cada año, incluso un par de ocasiones al año, se producen estos picos asistenciales y siguen teniendo las mismas consecuencias. Sí, el matiz de esta denuncia es que, más allá de que haya una mayor incidencia o no de la gripe, lo que está claro es que este tipo de circunstancias traen consigo que haya una mayor actividad en los centros de salud, que es a lo que nosotros nos referimos en esta información, y los médicos lo que se quejan es que, claro, si no hay, no se cubren en vacaciones, si hay algunas bajas todavía sin asistir en los centros de salud, el volumen de trabajo de los médicos trabaja, con lo cual se colapsan, no por el hecho en sí de la gripe, sino porque no hay profesionales, o los que debería de haber, según el propio plan de frecuentación, que creo que se llama, del propio SAC para atender esa demanda, eso es así de simple. Yo conozco un caso personal de ayer de una persona que con gripe solicita una cita para el médico ayer lunes y se la han dado para el viernes a la una y media de la tarde, pues en fin, yo creo que ahí es por ahí donde viene el problema que denuncian los galenos en este caso. Claro, y además ese tipo de inasistencia lo que deriva es que a esta persona le vaya a urgencias, porque claro, si se encuentra mala dirán, mira, es que igual no hay una gripe, igual hay una neumonía, y estoy aquí con paracetamol, que es lo que también provoca el colapso existencial en urgencias. Exacto, que muchas veces no pensemos que es que ante la desesperación el ciudadano, o en este caso la persona que está enferma, se va a urgencias por gusto. Yo creo que en muchos casos ocurre lo que tú dices, cuando tú solicitas, una cita médica en tu ambulatorio y ves que van a dar, o te la dan en un espacio de cuatro o cinco días, si en ese tiempo tú te encuentras peor, pues no te queda otra opción que irte a alguno de los puntos de urgencia de la ciudad, está claro. Bueno, seguimos avanzando. Por ejemplo, dice el diario Córdoba, en este caso, Huelva busca en Córdoba a miles de jornaleros para la fresa. Bueno, una circunstancia muy extraña, porque en Huelva no hay personas que recojan la fresa. Este año tampoco hay cupos para extranjeros, según parece, se va a evitar, pero hay una circunstancia, Juan, que tú, además que conoces muy bien el tríneo rural, hay personas que cobran el desempleo agrario y luego no van a las campañas, porque parece contradictorio con la gente que trabaja, que cobra el paro agrario, y luego falta en mano de obra para las campañas. Bueno, esto la verdad es que es bastante complejo de explicar y muchas veces de entender si no se conoce la dinámica de las campañas. Lo cierto es que en Huelva, por la diversificación de cultivos, no solo está ya la fresa, sino que hay otros cultivos también relacionados con algunas frutas, pues las campañas se van alargando. La demanda de mano de obra es mayor y con la mano de obra interna y la que viene de fuera, prácticamente no hay todavía posibilidades de atender toda la cosecha. Con lo cual, la Unión de Pequeños Agricultores lo que ha hecho, lo que está promoviendo, es esta bolsa de trabajo de manera que las cuadrillas de jornaleros, cuando terminen aquí, el periodo de aceituna y demás, puedan incorporarse, si así lo desean, a la recogida de la fresa. Y con lo cual, pues en fin, atender de alguna manera tanto ese grupo de trabajadores que se queda en paro como la demanda que hay. Visto así, explicado así, blanco sobre negro, no creo que nadie se negara a coger un puesto de trabajo. Lo único que pasa es que Huelva, por muy cerca que esté, está a una distancia considerable. Te obliga a trasladarte y hospedarte allí. En fin, hay que ver en qué situación te puedes trasladar allí. Yo creo que se tienen que dar unas condiciones mínimas para que una familia, por ejemplo, pueda decidir trasladarse a una ciudad o a una provincia tan cercana como Huelva, con unas condiciones mínimas para poder trabajar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Más allá de los ingresos que se puedan generar, no tiene sentido criticar que la gente del mundo rural no quiere, los trabajadores no quieren trabajar, cuando, por ejemplo, vemos que cada año hay la misma demanda para ir, por ejemplo, a Francia a la vendimia, o a la recogida de determinadas frutas en la zona de Lleida, y van cuadrillas y familias enteras de aquí. Porque yo creo que se dan unas situaciones no solo contractuales, sino también de estancia allí, de comodidades, yo creo que mínimas para cualquier trabajador. Por cierto, ayer Miguel Cobos, la foto aparece el diario del día, también habla el diario del día, como ha hecho Juan, de este asunto, denunciaba Miguel Cobos de la UPA que la situación es crítica en el campo a consecuencia del agua, que es que está en la situación que no vemos, que en cuatro gotes parece que se ha acabado la sequía, pero decía que es que hay explotaciones ganaderas y agrícolas a punto del cierre. Sí, la situación es bastante crítica por la falta de agua. Yo creo que aquí tenemos poca memoria en ese sentido, y nos recordamos los últimos episodios de sequía, cuando ha habido años en los que prácticamente ha habido casi un cierre patronal en el campo, porque era imposible la actividad, y con el añadido de que cada vez además tenemos más superficie de regadía, aunque no es la ideal, pero tenemos más superficie de regadía, que independientemente de que puedas regar o no porque tengas agua, hay unos costes fijos que tienes que pagar todos los años, todas las cosechas, que eso incrementa aún más el riesgo de quiebra en el agricultor. Yo siempre pongo el ejemplo de que una parcela de secanos, si un año no puedes cultivar, no pasa nada, entre comillas, se queda en barbecho, tiene una serie de gastos, pero en fin, los propios que te imponen la administración, en pago de IBE y demás, incluso hay años que se ha buscado excepciones, pero en el caso del regadío es diferente, porque hay una serie de gastos fijos, de infraestructuras que tienes que mantener, de colectividades de regantes que tienen que atender a esas infraestructuras, y ese gasto fijo se mantiene, y no hay manera de reducirlo, porque tienes que atenderlo, porque en el momento en el que tengas agua, necesitas que esa infraestructura funcione, con lo cual entramos ahí en una espiral difícil y complicada. Dice Teorio Díaz que la UCO, la Universidad de Córdoba, va a evaluar la calidad de todas las facultades, se empezará por la Facultad de Ciencias. ¿Esto se trata, Juan, de un tema de infraestructura, o de equipamiento, o en general de la universidad? Bueno, no, lo que se va a evaluar, lo que se va a evaluar o a calificar, son el trabajo de las propias facultades, en cuanto a sus resultados académicos. Hasta ahora no se hacía así, se aplicaba a otro sistema, y es la propia ley andaluza de universidades la que dictamina que se tiene que actuar de esta manera. Analizar cada una de las facultades con resultados académicos, del número de alumnos que aprueban, en qué situación, con qué notas, y hasta ahora se aplicaba a otro sistema diferente. Se va a aprobar este año en ciencia, a mí me parece novedoso, y yo creo que lo que hay que destacar es que la Universidad de Córdoba, la Universidad Pública Cordobesa, está siempre la vanguardia, y en cuanto es necesario cambiar cualquier sistema, está siempre ahí para poner en marcha la iniciativa de este tipo. Es cierto, vamos al diario de Córdoba rápidamente ya, que se ha hecho el tiempo encima, dice el diario de Córdoba que la Fiscalía presenta denuncias por el vertido del Tejar. Bueno, era algo muy previsible, porque los daños medioambientales fueron importantes, y al final hubo un expediente, la Junta quizá intentó escurrir un poco el bucto, porque hubo también alguna negligencia, al menos en la obligación de vigilar, por parte de la Consejería, ahora la Fiscalía toma partido, y decide expedientar o abrir una investigación contra el Tejar, por el vertido de Petrobras, del Carpio. Sí, era algo, como tú dices, yo creo que es un paso más en este asunto, yo creo que estos temas de contaminación ambiental, sobre todo todo lo relacionado con los productos derivados del alpechín y demás, los orujos, hay que ser muy estrictos en la aplicación de la ley, y la Confederación ya lo tenía claro prácticamente desde un primer momento, porque creo que fue hace ya casi tres meses, cuando ya se avanzó que la multa a imponer o a proponer sería la más alta posible dentro de los márgenes que establece la ley, con lo cual da ya una prueba de la gravedad de ese vertido, y en este caso, cuando todos estos asuntos, todos los expedientes, llegan a la Fiscalía, pues claro, la Fiscalía además es que está obligada a tramitar este tipo de asuntos y abrir un expediente y abrir una investigación al respecto. También muy previsible el diario Coro lo trae, también lo trae ABC, dice Gómez, a expensas de Fraburgo, porque el Constitucional ha rechazado el recurso que presentó Rafael Gómez, Andocan, el diario ABC también lo trae, digo, muy muy previsible, parece que ese camino no iba a ningún sitio. Sí, hay un matiz y es que no rechaza el contenido, simplemente que es que no lo ha admitido siquiera, que es donde coincido contigo que era muy previsible, no entra ni siquiera en el fondo del asunto, simplemente que el recurso no lo ha admitido siquiera para su estudio, con lo cual el camino que le queda, bueno, será de Fraburgo, no sé si sus abogados estarán por la labor de acudir hasta esa instancia, pero es verdad que era algo más o menos previsible. Bueno, ya para terminar, un minutito, vemos la foto del ministro Zoido en todos los periódicos, no me lo de otra, el diario El Llego trae la parte alta del periódico, la oposición carga contra Zoido por el caos originado en la AP6 por la nieve, el diario Córdoba, también una foto del ministro, en este caso en el palco del Sánchez Pijuán en Sevilla, el día del Sevilla-Betis, gobiernos concesionarios se culpan del caos bajo la nieve, también el diario ABC, foto para Zoido y para el ministro Ignacio de la Serna, el ministro de Fomento, el gobierno aumenta los errores en el caos de la AP6. Hablamos ya hay una cosa que sí que quisiera comentar contigo y es, lo hemos hablado tú y yo una vez, o en directo o después de apagar la cámara, los segundos escalones del gobierno que en los últimos años, no solamente en el gobierno central, también en la Junta, también en el Ayuntamiento de Córdoba, de Diputación, se ocupan por políticos, quizás traen de aquellos polvos bien estos lodos, porque recordemos que Gregorio Serrano fue concejal con Zoido, que el Curro Pérez, que el jefe de la avenida, fue concejal con Zoido, que el director general de la policía fue magistrado en el despacho del lado de Zoido, se llevó a Zoido a Madrid, muchos amigos, con todo el respeto, amigos suyos, que no se esté que cualificación técnica tiene. Claro, entramos en una dinámica difícil de explicar y que por desgracia estamos viendo en la política, en todos los ministerios, en todas las consejerías y demás, y es que, más allá del cargo político que se exhibe públicamente, que es la persona que se designa como ministro, como consejero, luego, todo el apartado técnico que en teoría tenía que estar a su alrededor y arroparle en la gestión, pues cada vez está ocupado más por políticos, de los que yo no dudo, seguramente, de su capacidad, pero bueno, no es la misma que la de un técnico o una persona que lleve en la casa correspondiente determinado tiempo. En el caso que hablamos de Gregorio Serrano, bueno, contra el que, en fin, parece que no le están saliendo bien las cosas desde el primer día por aquello del piso que quiso ocupar y demás, bueno, este señor ha sido concejal de tráfico en el Ayuntamiento de Sevilla, pero no ha sido un alto ejecutivo de la Dirección General de Tráfico que tiene y mucho. ¿Eso significa que no se hubiera producido el problema en la PSA? Pues seguramente no, seguramente ocurriría lo mismo porque ya ocurrió en su momento con Magdalena Álvarez y una nevada parecida, por el que, por cierto, todo el PP pedía su dimisión antes de, prácticamente, antes de que llegaran las máquinas que tenía y, en este caso, yo creo que el problema a resolver no sé cuál es, yo creo que es una cuestión de voluntad de todos los partidos, de que hay que contrapesar la presencia política en determinados ministerios y consejerías con esa presencia técnica a la que hay que darle una fortaleza para que las cosas funcionen simple y llanamente y trabajadores públicos, funcionarios, tenemos mucho y bueno en este país y en el caso de esto de la PSA pues bueno, yo creo que se está dando más importancia al hecho de que el ministro estuviera o no en el fútbol al verdadero problema que es que miles de conductor no se quedaron atrapados allí. Yo me refería, Juan, a eso, a que parece lógico que al frente de la Dirección General de Sanidad hubiera un médico o alguien relacionado con la gestión sanitaria. Incluso las empresas municipales de Córdoba hemos visto como hay políticos que ocupan gerencia, curiosamente las empresas más complicadas de gestionar o las que están dando más conflictos. Parece como que se ha renunciado a esa ocupación de un ingeniero, por ejemplo, al frente de una Dirección General de Fomento, por ejemplo, parece más lógico que él le entenderá más de carretera y no poner un concejal o un juez. Sí, yo insisto en la misma teoría. Yo creo que hay que compensar esa presencia política con técnicos de verdad. Pero, claro, por desgracia aquí los partidos cada vez tienen más favores que pagar, más cargos que ocupar y mientras esto siga así y no volvamos a, yo creo que al sistema que había en otras épocas que era muchísimo más de mayor contrapeso, nos vamos a encontrar con problemas como este. Tú mismo lo has dicho, si es que incluso a nivel local aquí vamos, hay determinados partidos que, en fin, que ya estamos viendo lo que están haciendo en la gerencia, colocando un poco a mi guete, si se me permite la palabra, sin que yo dude de la capacidad técnica de esos responsables, pero que al final no deja de ser un cargo más político que técnico, cuando el perfil debería de ser desde mi punto de vista exclusivamente técnico. No solo un partido, que lo hizo el PP en su etapa, lo hace el PSOA, lo hace incluso Izquierda Unida, que ha recuperado a algún exconcejal para colocarle una dirección general, es decir, que cada cual que mire el paso ombligo y verá que tiene también muchas cosas. Sí, no es algo tan fácil como decir en determinado partido, no es una dinámica general en todos los partidos y no se salva ninguno, por desgracia. Bueno, pues nos quedan muchas más cosas que ver, así que como cada día les invito a que vayan a ir al kiosco, compren el periódico que les parezca. Por ejemplo, el diario El Día, la foto que hemos comentado, la de los globos de oro muy reivindicativos, antes de ayer fue en Estados Unidos, ayer se conoció, hoy se publica, muy interesante y algunas otras informaciones que aparecen en los periódicos. Juan, no hay tiempo para más, gracias como siempre por tu visita. Gracias a vosotros. Por tu aportación interesantísima. Gracias a ustedes por estar ahí, les dejo ahora como cada mañana con Ángel Mellado con su café y media mañana, miércoles. Seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, gracias por vuestra atención. Gracias.